Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. Estaremos hablando para esta ocasión sobre la flor nacional del Paraguay, resolviendo algunas intrigas. El conocer cuál es la flor nacional de un país les lleva a científicos la dura tarea de ver si el ejemplar es nativo del país, si cumple con las características y si dentro del consenso de selección esa flor fue la elegida por todos. Paraguay es un país hermoso, con una diversidad de clima fantástico. Se puede contemplar en primaveras y veranos climas calurosos y húmedos. Además, en otoño, estos son templados y húmedos también. En invierno son fríos y secos. Por ello, la increíble vegetación de Paraguay se caracteriza por plantas de verdores suberantes y de grandes cantidades de follaje entre las zonas vegetativas. Esto es de gran impacto para todo visitante que quiera disfrutar de la belleza del país. Lo que nos interesa entender es con relación a su flor nacional, la cual en su dictamen existen controversias, lo que significa una discusión reiterada entre dos o más que defienden opiniones contrarias. Para un grupo se menciona la planta burrucuyá o pasionaria, y para el otro lado se menciona la planta manaca o jazmín del Paraguay. Por ello, muchos científicos sostienen que la flor nacional paraguaya es el jazmín, mientras otros defienden la flor del guayabo. Lo cierto es que existen documentos que afirman que en el año 1936, el 9 de noviembre, se estableció la Brunfelsia australis, jazmín Paraguay, como flor nacional. Aunque se analizaron las características de diversas flores, entre ellas el burrucuyá, el lapacho y el cocotero. En busca de organizar un evento, el cual llevaba como nombre Jardín de la Paz, donde estarían todos los países reunidos representados por su flor, enlazados en el vínculo estrecho que es la tierra, creando un monumento viviente de la paz. Diferentes científicos empezaron a proponer diversas plantas o flores para que sean seleccionadas como la flor nacional del Paraguay. Algunas de ellas presentaron controversias, debido a que no pudieron ser consideradas como plantas genuinamente autótonas. El voto decisivo lo tuvo el naturalista Robustiano Vera. En una larga y hermosa exposición citando diversas formas en la que el esplendor de esta planta del jazmín paraguayo puede ser vista y tomada en cuenta como flor nacional. Él mismo citaba que la flor tiene una agradable fragancia y que sus flores de un hermoso color púrpura cubren totalmente el arbusto. De la misma forma, el naturalista afirmaba que esta flor es autótona del jardín paraguayo. Empieza con hermosas flores en invierno y llegada la primavera se cubre de las mismas. El color va sucesivamente cambiando desde el lila a la azucena y en los últimos días, indicaba el naturalista, se torna en un color blanquecino, ya próximo a su proceso vegetativo. Es un arbusto para zonas de media sombra que puede utilizarse en jardines al aire libre o como ejemplar aislado. Por la vasta cantidad de flores, se le agrega a tu jardín un exquisito aroma a miel. Su floración suele verse desde octubre a noviembre y se coloca entre espacios del jardín para crear diseños y áreas de relajación. La época vegetativa de este arbusto es en verano. Para ello, se recomienda abonarse con nutrientes equilibrados, ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. La multiplicación de este arbusto es por semillas o esquejes en un suelo bien drenado y con suficiente materia orgánica, lo que conocemos como mantillo, tierra orgánica, turba y tierra de jardín. Esta mezcla le dará a nuestro jazmín el desarrollo que necesita y la vitalidad para florecer. El riego para este arbusto debe de ser moderado, pero constante. Sus hojas tienden a deshidratarse, por lo que se recomienda colocarlo en zonas de sol parcial. Es una hermosa flor con destellos que cambian de acuerdo a la duración de la misma, pero al ser constantemente su florecimiento, este arbusto es excelente para jardines amplios con muebles en el exterior. La poda se realiza en épocas de vegetación, principalmente en verano, y lo haremos para adaptarla al jardín. La puedes colocar además en macetas de gran tamaño y llevarla al área del balcón de tu casa. Tengo que mencionarte que es además resistente, lo que puede facilitarnos su cultivo. Paraguay, qué linda y llamativa tu flor nacional. Qué gran reto de elección y hermosa la flor seleccionada. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país, y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga.